Bueno, qué más apropiado para este tiempo y esta fecha hablar de algo que tiene que ver con una cuestión muy profunda en la argentinidad que es el tema Malvinas y la llamada causa Malvinas pero desde un lugar, desde un aspecto completamente distinto que habla de situaciones muy profundas en la cultura y que en el caso de Malvinas tuvieron una expresión que ahora está plasmada en negro sobre blanco por Hernán Dobry, colega periodista, bajo el título Los soldados judíos en Malvinas Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto Bien, bien ¿Cómo llegaste a buscar e interesarte por esta historia que parece perdida en 300 de miles de relatos al respecto de la batalla de Malvinas? El origen tiene unos 11 años más o menos cuando salió publicado mi libro anterior sobre el tema que se llamó Los rabinos de Malvinas en 2012 y para ese libro yo había encontrado 24 soldados judíos que habían combatido en la guerra que me permitían a mí probar la pregunta que me hacía si era importante o no que cruzaran rabinos a Malvinas a prestarles asistencia espiritual los únicos que me lo podían responder eran los protagonistas entonces busqué una muestra lo suficientemente representativa que me permitiera probar eso pero luego cuando salió el libro y comenzaron los homenajes que les empezaron a hacer dentro de la comunidad me quedó otra cuestión y aparecieron un montón de otros veteranos en esos homenajes me quedó picando la cuestión de falta algo más o sea, falta una cuestión de memoria falta que sus historias queden plasmadas en un libro o en un archivo de historia oral para que las futuras generaciones sepan lo que pasó con estos muchachos que fueron a combatir en ese momento entonces por diferentes razones fue quedando postergado mi idea era que no lo tenía que hacer yo lo tenía que hacer alguna de las instituciones centrales porque era un camino bastante álgido para recorrer y yo en ese momento tenía otras cosas por las que hacer y nada, fue pasando el tiempo y eso quedó ahí yo lo seguí tramitando muchas veces hasta que dije, bueno, si no lo hace nadie lo voy a hacer yo esto no puede quedar así acá hay una cuestión de memoria doble y hasta triple podría ser una es la memoria de la comunidad que tiene que saber que estos chicos hicieron lo que hicieron en su momento o sea, que fueron a combatir y a dar la vida por el país en el año 82 y que sus historias tienen que recordarse y por otro lado, para la sociedad argentina donde el virus del antisemitismo está siempre latente y que entonces cuando te venga alguna antisemita de estos hablarte de la doble identidad de que si sos judío o sos argentino o como dice el músico Iorio que si sos judío no podés cantar el himno o ese tipo de tonterías uno tenga para poder rebatirle decir, mirá cuando las papas quemaban y había que dar el cuerpo para ir a defender la patria estos 43 muchachos fueron a dar la vida sin preguntarle la religión sin preguntarle nada y la dieron igual que cualquier otro argentino que no es una cosa que lo que son uno más de todos los argentinos entonces con esos objetivos en mente decidí encarar el libro y que consta de las historias de vida o sea, yo casi no hago nada más allá de todo el trabajo pero hablan ellos cada capítulo es la historia de un soldado contada en primera persona desde los orígenes o sea, desde lo que fue su ingreso al servicio militar obligatorio cómo se enteraron de la guerra porque algunos ya estaban dados de baja y luego, bueno las sensaciones de llegar a las islas de ese primer casi mes que va del 2 de abril al 1 de mayo donde ellos esperaban estaban ahí a la deriva esperando a ver si venían los ingleses si no venían los ingleses porque recordemos que la guerra empieza el 1 de mayo y bueno después lo que fue la guerra el 1 de mayo al 14 de junio que es la fecha de la rendición ese todo el periodo de guerra y luego el de posguerra que es el más largo y el más álgido de todos tan duro no voy a decir si más y menos porque comparar es complicado que lo que fue la guerra para muchos claro o sea, todo lo que fue el abandono de la sociedad durante 20 años de lo que padecieron como excombatientes para poder reinsertarse en una sociedad que era como una calecita de la que ellos habían bajado y de repente volvían con una pareciendo 10 años mayores a reinsertarse en sus propios grupos que seguían viviendo como si nada hubiera pasado y donde ellos mismos se sentían sapos a otro pozo entonces fue muy fuerte todos esos años y eso queda plasmado también en el libro como un cierre claro ahora yo vi no he tenido todavía oportunidad de leer el libro pero vi extractos de cosas brutales que inclusive tienen presentaciones judiciales que están dando vueltas hace mucho tiempo por el tema de los estaqueos en Malvinas que parece ser que era una práctica bastante generalizada vos citaste exponés testimonios de aquellos que eran estaqueados meramente por ser judíos exactamente no sé si el estaqueo es una práctica generalizada es parte de los maltratos y las torturas que sufrieron los soldados en Malvinas que ahí me gusta aclarar lo que no fueron todos los oficiales y suboficiales del ejército los que maltrataron a sus soldados fue una minería una minoría un grupo que se dedicó a estas prácticas mientras que el resto de los oficiales y suboficiales combatieron con profesionalismo o no dependiendo de su caso pero no recurriendo a maltratar a sus soldados con esto dicho los judíos tenían un ingrediente especial por ser judíos el 30% del 33% de los soldados que yo entrevisté sufrieron diferentes tipos de antisemitismo que van desde el insulto hasta las hasta el estaqueo que vendría a ser el el extremo opuesto ¿no? o el extremo más alto por decirlo de otra forma y y eso ocurrió los casos los cuentan ellos en en primera persona ¿no? lo que fue sufrir esa vejación dentro de de una guerra que es talmente inaudito o sea porque vayamos a ponerlo como una posibilidad que un soldado o un oficial lo que fuera sea torturado por el enemigo porque le quiere sacar información relevante no estoy de acuerdo pero pongamos que es una necesidad ahora que lo haga el oficial con su propio soldado que es el arma que necesita para combatir es inaudito desde todo punto de vista si, si claro que es inaudito desde todo punto de vista en rigor bueno también puede considerarse que es una expresión de un determinado momento con un gobierno este de de facto que no dejaba de ver a a muchos de sus este conciudadanos como enemigos bajo distintas este etiquetas ¿no? en definitiva estoy pensando en relatos que se ven hoy en donde la oficialidad rusa es capaz de fusilar por la espalda a sus propios soldados que no enfrentan como ellos esperan a los ucranianos en combate ¿no? ¿qué se yo? mira el tema dictadura tiene mucho que ver ahí y el tema y para entenderlo también tenés que entender el tema servicio militar el tema servicio militar ahí es esencial porque esos muchachos sufrían maltratos en en el servicio militar y lo que no entendieron muchos oficiales y suboficiales que que practicaron estas cuestiones hola me parece que tenemos si tenemos un corte fijate si lo recuperamos a Hernando Obrin estamos hablando bueno de todas estas situaciones que tienen que ver este exactamente con aquello que hasta ahora no estaba revelado que no estaba expuesto este yo quiero significar digamos mientras lo recuperamos este que hay un juicio que tiene que ver con con el tema de conscriptos este que denuncian haber sido torturados en este sentido este hay una causa judicial estamos de vuelta completo esto si si no estaba completando esto que yo te había comentado hay un grupo de excombatientes que han denunciado padecer hambre extremo durante el combate sometidos a agresiones físicas y psicológicas que vienen pidiendo que la justicia este no congele una causa en la que ellos reclaman en el contexto de terrorismo de estado en en Malvinas ¿no? bueno vos me decías este al respecto cuando se cortó la comunicación en referencia a a lo transcurrido este allí primero que no eran este todos iguales y seguramente que no lo que termina luciendo siempre en el relato o en la reconstrucción es aquello que es disonante ¿no? en este caso oficiales en combate torturando a sus propios hombres este por el solo hecho de de ser judíos claro o sea lo que yo te decía era que acá hubo un tema que tiene que ver con la continuidad del servicio militar claro o sea el soldado era un esclavo que se lo maltrataba en general no te olvides que la suspensión del servicio militar obligatorio viene por la muerte del soldado Carrasco que no era más que un baile entonces ese se les pasó de rojo pero así hubieron miles y miles de casos a lo largo de toda la historia y el judío en ese en ese contexto también sufrió un trato especial entonces es lo que no entendía esta gente que se habían pasado que ya no estaba más en el puerto que estaba en una guerra y cuando vos estás en una guerra no podés seguir la misma práctica que en un puerto este grupo de gente que hizo esas cosas nunca entendió que eso o sea que estaba en otro contexto ahora lo que decías de las causas judiciales sí es verdad hay un grupo de soldados que han presentado denuncias en la justicia tierra del fuego por las torturas por los maltratos en la guerra pero esas causas están dormidas porque primero hay que hay que saber si la judía tiene que decidir si considera esos crímenes como crímenes de lesa humanidad o son solamente o no si son crímenes de lesa humanidad esos crímenes prescribieron y si prescribieron no se pueden abrir las causas por todo ¿sí? entonces el problema grande que tienen que enfrentar la justicia ahora es decidir eso esas causas están cajoneadas en la suprema corte de justicia que fue la la instancia a la que se llegó a apelar este tema entonces se está esperando hace más de dos años que la corte suprema decida si todavía hay una instancia superior a la corte que si llegan a fallar en contra pueden apelar que es la corte interamericana de derechos humanos de la OEA y eso no lo todavía bueno todavía están a la espera a ver que la corte en algún momento se decida a ver qué hace o qué no hace cuando cuando eso salga recién ahí se pueden llegar a abrir las causas si es que se abre entonces si es que todavía están vivos los 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 protagonistas etcétera porque siguen pasando las décadas ya pasaron 40 años de la guerra con que mínimamente fuera un subteniente tenés 20 años o sea ya son gente de más de 60 años en todos los casos cuando no mucho más entonces bueno veremos a ver qué pasa cuando se decida la corte si todavía viven los protagonistas incluso los soldados claro sí entonces el punto es que hay que ver eso hasta que no se decida todo eso queda en la nada y a la espera pregunta pregunta muy personal vos decías bueno yo hice mi trabajo pero en realidad lo que hice fue recoger los testimonios qué te pasó con los testimonios los testimonios son es muy fuerte o sea hablar con ellos sobre estos temas es muy fuerte porque hay mucha gente que no ha hablado todavía y escuchar lo que lo que tuvieron lo que tenían para decir ellos es terrible porque algunos es la primera vez que lo contaban entonces la emoción la crudeza de lo que te están diciendo tenés que contar hasta 20.000 para no llorar entonces es muy difícil poder trabajar con ellos de esa forma te digo hay casos que yo quise hablar y todavía no quieren saber de nada hablar o sea lo que es muy fuerte y tengamos en cuenta que durante 20 años la sociedad casi los abandonó sí sí y el gran problema del abandono no reside solamente en no hacer nada muchos te decían yo quería hablar y con bueno me parece que otra vez tuvimos el mismo problema pero bueno diría que está estamos esto es Hernán Dobri es periodista el libro se llama los soldados judíos en Malvinas y describe digamos un lado B de la saga de la batalla de Malvinas que refleja mucho de los padecimientos estructurales de carácter social de la sociedad contemporánea y en este caso de la Argentina en particular ya continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver